Música Comenzamos una nueva entrega de noticias del agroactualidad agrícola en 30 minutos. Soy Gileny González-Ediel y junto al equipo de producción y trabajo ya estamos listos para conocer la información más destacada del sector agropecuario. Pero antes, titulares. Chile y Brasil concluyen negociación para acuerdo de libre comercio. Uruguay en gestión para exportar ganado o vino a Brasil. Más de 10.6 millones de toneladas de carne vacuna será el comercio mundial para 2019. Transportistas de granos argentinos en huelga indefinida. Cultivar en el espacio será posible gracias a una hormona vegetal. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos. Chile y Brasil finalmente, luego de seis meses y cuatro rondas de discusiones de los capítulos, cerraron las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio, el cual, según sus promotores, profundizará su integración comercial. Veamos. Así lo informó Felipe López Andía, director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Cancillería de Chile, quien indicó además que dichas negociaciones concluyeron el pasado viernes en la capital chilena, asegurando que el mismo permitirá profundizar la integración agropecuaria, el comercio de bienes, servicios e inversiones. Según López Andía, este acuerdo será un complemento del Acuerdo de Complementación Económica 35, que regula el comercio entre Chile y los países del Mercosur, incluido Brasil, en materias arancelarias y que actualmente tiene arancel cero para toda la lista de productos agroalimentarios, entre otros. Brasil es el primer socio comercial de Chile en América Latina y el principal receptor de la inversión directa chilena en el exterior. Entre enero y agosto de este año, el intercambio comercial entre Chile y Brasil fue de unos 6.808 millones de dólares. En otro tema, pasamos a Uruguay, donde el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alberto Castelar, afirmó que actualmente están haciendo todas las gestiones pertinentes para iniciar la exportación de ganado o vino de pie a Brasil. Así lo indicó el funcionario uruguayo, luego de participar en una reunión con una asociación agropecuaria del Departamento de Artigas, en la cual directivos de la misma le plantearon al viceministro Castelar la necesidad de exportar ganado o vino en pie a sus vecinos brasileños. Señaló además que ya están llevándose a cabo reuniones de negociaciones, así como las gestiones debidas ante las autoridades en Brasil competentes en esta materia de sanidad. Según proyecciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el comercio mundial de carne vacuna alcanzará los 10,6 millones de toneladas para el año 2019. Ampliemos esta información. Para el organismo norteamericano, dichas cifras se basarán principalmente en el aumento de la productividad de grandes potencias como Brasil, Estados Unidos y Argentina, quienes compensarán los descensos de producción en Australia y la India debido al impacto climático, entre otros factores, que enfrentan estas dos naciones. En el caso de Argentina, el reporte indica que actualmente se encuentran experimentando un incremento en el peso de los animales de faena debido a una mayor demanda de exportación de mercados como China y Hong Kong, dos grandes consumidores con su producción interna estancada debido a la creciente incertidumbre por la aparición de enfermedades en animales. Y en Argentina, transportistas de granos iniciarán una huelga indefinida en las estaciones de servicio y en los accesos a las grandes ciudades en reclamo a una nueva tarifa para los fletes. Los detalles aquí. Así lo informó Valera Pardo, abogada de la Federación de Transportistas Rurales de Argentina, FETRA, con 310 delegaciones en todo el país, señalando que al menos unos 100.000 camiones se paralizarán indefinidamente ante la negativa de los dadores de carga y el gobierno de negociar la tarifa de referencia para los fletes con una cápsula de gatillo por inflación. Este paro autoprovocado por los transportistas paralizará el complejo agroexportador de Rosario, uno de los más importantes del mundo y clave para el ingreso de divisas al país. Pardo indicó que los integrantes del FETRA piden que en una nueva negociación se establezca una cápsula gatillo que vaya actualizando las tarifas de los fletes al ritmo de la inflación. También los transportistas piden que se les garantice el pago de los fletes realizados dentro de los 30 días de haberse realizado el viaje y que se implemente un nuevo sistema de distribución de cargas equitativa con el ferrocarril. Cerramos este bloque con la siguiente información. Científicos de la Universidad de Zurich llevaron a cabo un estudio donde lograron evidenciar que una hormona vegetal podría ser posible cultivar en el espacio y otros planetas. Aquí el reporte. Lorenzo Borgi, científico que lideró el estudio, explicó que esta hormona apoya la simbiosis entre los hongos y las raíces de las plantas, suministrándole agua, nitrógeno, fosfatos y oligoelementos adicionales del suelo. A cambio, obtienen acceso al azúcar y la grasa que produce la planta. Sostuvo que la iniciativa de la investigación surgió respondiendo a la inquietud de promover alimentos de forma sostenible para las personas en el espacio mediante cultivos in situ. Sin embargo, aclaró que los suelos en la Luna y otros planetas son más bajos en nutrientes en comparación con el de la Tierra. Momento de marcar una primera pausa en Noticias del Agro. Al regreso no se pierda nuestra sección de entrevista. Ya venimos con más. Empresas estudian gestión de los recursos naturales en el planeta. ¡Gracias!